Bueno, amigos de América Latina, me hacen el tonto rompecabezas. Arrasco solo. Arrasco solo. Arrasco solo. Arrasco solo. Hace mucho que no venís por acá, siento que no dejo de dar vueltas en esta pieza. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Como yo recibí tu señal y me volviste a llamar y contestaste mis faltas. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá, siento que no venís por acá. Hace mucho que no venís por acá.